¡Oy, oy, oy! ¡Qué aburrido! ¿Qué tengo que hacer? Comer galletas, no. Jugar a juegos, aburrido. ¡Oh! ¿Por qué no he de correr algo de Navidad? ¡Papá Noel va a venir pronto! ¡Oh, sí! Me he dado cuenta que aquí debe estar el cierzo. ¡Ah! ¡Puede ser Santa Claus! ¡Le voy a abrir la puerta!